Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Kiyana en 5 minutos. Pues como siempre comenzamos por las habilidades. Tenemos la pasiva que cuando golpeemos por primera vez a un campeón enemigo con ataques básicos o habilidades, fijaos que le vamos a infligir más daño, pero le sale aquí una mecha. Esta mecha se puede reiniciar simplemente con la W. Si por ejemplo cogemos el elemento de la tierra, fijaos que al momento se reinicia. Si cambio a otro elemento, por ejemplo el agua, como veis la pasiva se reinicia por completo. La Q cuando pulsamos realizamos este ataque. Si lo combinamos con los elementos que nos da la W vamos a tener distintos efectos. Por ejemplo con la tierra lo que hace es infligir más daño a los enemigos que estén por debajo del 50%. Si lo combinamos con el agua esto lo que hace es inmovilizar a los enemigos y aparte ralentiza. Y cuando lo combinamos con los arbustos ganamos aquí un poco de sigilo y velocidad de movimiento. La W es la que nos otorga los diferentes elementos para el arma. Si tú quieres por ejemplo tierra pues te vas a cualquier elemento terrenoso y como veis aquí ya vinculamos la tierra. Si tú quieres agua pues te vienes para el río y si tú quieres plantas pues a cualquier arbusto. Tiene una pasiva que cuando vayamos con cualquier elemento activo sobre nuestra arma vamos a ganar velocidad de movimiento fuera de combate. Y cuando nos peguemos contra los enemigos vamos a infligir más daño y aparte vamos a ganar velocidad de ataque. A tener en cuenta es que cuando pulsemos la W para recoger cualquiera de los tres elementos al momento vamos a reiniciar la Q. Con la E realizamos un deslizamiento que como veis le quitamos un poquito de vida al enemigo. La definitiva cuando pulsamos empujamos hacia atrás a un enemigo. Si nosotros lo empujamos contra un obstáculo fijaos que creamos aquí una explosión. Esto lo que hace es obviamente aturdir a todos los enemigos que pille por delante. A tener en cuenta es que cuanto más viaje esta explosión más fuerte será el aturdimiento. En cuanto a maxeo de habilidades subiremos primero la Q luego la W y para finalizar la E. Subiremos la R siempre que esta esté disponible. Vamos a ver los consejos. Primero todo tienes que saber muy bien utilizar los tres elementos. Tanto tierra como agua como el de las plantas. Si por ejemplo te ves en apuros y necesitas escapar recoge el de la planta y la tiras. Y de este modo aquí ganamos camuflaje y podríamos buscar una vía de escape. Si por ejemplo te quieres pegar contra el enemigo vamos a combinar siempre el agua con la tierra. Porque de este modo con agua aturdimos al enemigo y aquí tenemos tiempo suficiente para recoger tierra y tirárselo de nuevo. Si por ejemplo quieres tirarte encima de algún enemigo podemos utilizar la E porque de este modo sorteamos los obstáculos. También podríamos utilizarla como vía de escape porque fijaos que si algún enemigo se acerca mucho al muro le tiramos la E y como veis lo traspasamos. Si quieres infligir muchísimo daño con esta campeona antes del nivel 6 lo que vamos a hacer es esto fijaros. Siempre es muy importante que sobre todo combinéis ataque básico con habilidad. Porque acordaros que cuando el arma tenga un elemento nos potencia el ataque básico. Entonces la cosa quedaría si primero cogemos el elemento del agua, nos tiramos encima del enemigo, le pegamos ataque básico potenciado y le tiramos la Q. Aquí cogemos el elemento de tierra, otro ataque básico y al momento la Q. Acordaros siempre que el elemento de la tierra inflige muchísimo más daño a los enemigos cuando estén por debajo del 50% de vida. Si ves que algún combate en el que tú no puedes llegar a tiempo siempre puedes tirar la definitiva en obstáculo. Por este modo puedes echarle un cable a los compañeros. Si quieres tirar algún enemigo contra algún muro tenemos tres opciones. Una es simplemente tirar definitiva cuando esté cerca del mismo. Otra puede ser combinando la E de este modo nos ponemos detrás del mismo y aquí lo tiramos contra él. O si tenéis el destello podemos pulsar primero la R al momento, flashearnos y de este modo hacer este efecto. La E como ya os había explicado la podemos utilizar ya sea para escapar de enemigos o bien para tirarnos encima de los mismos. Pero también podemos utilizar la propia W porque de este modo si por ejemplo la tiramos a un río fijaos que podemos atravesar los propios muros. Una forma muy simple de pokear al campeón enemigo es esta fijaros. ¿Vale? Es decir primero cogemos el elemento del agua y como ya sabéis este inmoviliza a los enemigos. Pues mientras está inmovilizado aquí ya estamos cogiendo el de tierra para tirárselo. Con esta campeona sobre todo rotad mucho entre líneas y siempre llevad algún elemento con vosotros. Porque acordaros que fuera de combate si llevamos algún elemento con nosotros ganamos velocidad de movimiento. Entonces sobre todo Izzabot y aquí pues lo tienen bastante difícil porque nosotros con la definitiva los podríamos aturdirse hasta aquí si se acercan mucho a este muro. O bien si nosotros nos acercamos a los mismos nada más estar cerca aquí pues los podríamos empujar contra el propio muro de esta zona y aquí ya matarlos. El mejor sitio para utilizar siempre el elemento de la planta es justo tirándosele cerca de las propias plantas. Porque si nos vemos en apuros aquí podríamos escondernos en los propios arbustos y de este modo buscar otras alternativas para escapar de los enemigos. Cuando quieras infligirle muchísimo daño al enemigo con la definitiva lo que vamos a hacer es esto. Fijaros como el agua vale. Es decir primero recogemos el elemento del agua y aquí con la E nos tiramos encima del enemigo. Al momento le tiramos la definitiva, le pegamos el ataque básico potenciado por el elemento y al momento le tiramos la Q. De este modo aquí queda aún aturdido. Al momento recogemos el elemento de la tierra, otro ataque básico y la Q. Tened en cuenta también que podríamos aturdir al enemigo con la propia torre. Entonces si veis que el enemigo pues está cerca de la misma o tiene poquita vida lo podríamos empujar con la definitiva y aquí ya tirarle los elementos de la Q. Siempre cuando estéis en base acordaros a recoger cualquier elemento porque de este modo vamos a ganar velocidad o movimiento y por tanto llegaremos antes al sitio que queramos ir. Pues aquí tenemos la lista de counters. Como podéis ver nuestros principales problemas van a ser sobre todo campeones de daño mágico. Antes de continuar comentarte que si te está gustando el vídeo te agradecería que dejaras un like ya que a ti no te cuesta nada y a mi me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos del invocador, el destello y el prender que nunca os falten. En cuanto a runas utilizaremos electrocutar para tener daño explosivo, impacto repentino para cuando utilicemos cualquier deslizamiento ganemos letalidad, colección de globos oculares para tener más daño y cazador voraz para cuando tengamos a los enemigos recuperar vida. De runas secundarias último esfuerzo para cuando tengamos poquita vida infligir más daño y claridad mental para cuando matemos o ayudemos a matar a un campeón enemigo, ganemos maná. De runas fragmentadas dos de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos daño físico o bien armadura mágica si vamos contra magos. En cuanto a objetos, al comienzo de la partida compraremos espada larga y tres pociones. Y después de objetos a construir de primeras merodeador que nos va a dar muchísimo daño con su activa. De botar arte y joanía para tener antes las habilidades. De segundo ítem el filo fantasma que nos va a dar más velocidad de ataque. Y por último el rencor de xerida que nos va a dar más penetración mágica. Los dos últimos objetos son situacionales que van a depender mucho de la partida en la que tú te encuentres.